sermón 15 usted puede vivir en el espíritu santo sólo cuando conoce la verdad usted puede vivir en el espíritu santo sólo cuando conoce la verdad san juan capítulo 8 verso 31 al 36 el que viene de arriba está por encima de todos el que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales el que viene del cielo está por encima de todos y de lo que ha visto y oído testifica pero nadie recibe su testimonio el que recibe su testimonio ese atestigua que dios es veraz porque aquel a quien dios envió la palabra de dios habla pues dios no da el espíritu por medida el padre ama al hijo y ha entregado todas las cosas en su mano el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que no niega pero el que se niega a creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de dios está sobre él que tenemos que hacer para vivir en el espíritu santo debemos creer en el bello evangelio del agua y el espíritu y vivir por fe usted sabe que es la verdad jesús dijo yo soy la verdad san juan 14 versículo 6 así que conocer a jesús es conocer la verdad el espíritu santo mora dentro de usted gracias a su fe en el bello evangelio usted debe reconocer que el bautismo de jesús y su sangre en la cruz son la personificación del bello evangelio y creer en él hoy día muchas personas frecuentemente usan la expresión nacido de nuevo las personas deben nacer de nuevo la política debe nacer de nuevo la religión deben nacer de nuevo ellos usan la frase como un sinónimo de mejorar sin embargo nacer de nuevo no significa mejorar de la naturaleza de la carne nacer de nuevo significa recibir la vida en el espíritu santo oyendo y creyendo en el bello evangelio del agua y el espíritu cuáles son las palabras de verdad que nos permiten nacer de nuevo porque el hombre debe nacer de nuevo el hombre está incompleto así que él debe recibir al espíritu santo para que more en él y así nacer de nuevo como hijo de dios nosotros podemos ver a muchas personas que creen en jesús pero que no tienen la verdad en el espíritu santo nicodemo era un hombre legalista de los judíos nicodemo que aparece en juan capítulo 3 era un líder del judaísmo que trató de guardar la ley de dios sin embargo él estaba trabajando como un líder de una religión de personas pasando por alto la vida en el espíritu santo nosotros debemos creer que en el bello evangelio del agua y el espíritu santo para recibir la vida en el espíritu santo y debemos vivir por fe el hombre sólo puede recibir la vida en el espíritu santo cuando él llega a creer en las palabras de verdad en el bello evangelio del agua y el espíritu santo jesús dijo si os he dicho cosas terrenales y no creéis cómo creeréis si os digiere las celestiales san juan capítulo 3 versículo 12 el bello evangelio del agua y el espíritu es como sigue nuestro señor nació en este mundo fue bautizado por juan a la edad de 30 años murió después de tres años al ser crucificado resucitó y así nos liberó de todos nuestros pecados él se volvió el salvador para aquellos que creen que jesús fue bautizado por juan y resucitó de la muerte él concedió la remisión de pecados y la vida en el espíritu santo a aquellos que creyeron en este bello evangelio aquellos que todavía aquellos que todavía tienen el pecado en sus corazones deben ser perdonados de sus pecados creyendo en el bautismo de jesús y su sangre el hombre no puede ayudarse a sí mismo sino que comete pecados ante dios y por ello puede salvarse aceptando a jesús como su salvador jesús lavó todos los pecados del mundo con el bello evangelio del agua y el espíritu todos los pecadores pueden salvarse escuchando y creyendo en el bello evangelio del agua y el espíritu aquellos que creen en este bello evangelio son bendecidos con la vida en el espíritu santo y como moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado san juan capítulo 3 verso 14 en el antiguo testamento pese a que el pueblo de israel cometió pecados y por ellos fueron mordidos por la serpientes ardientes en el desierto y estaban muriendo desesperadamente muchos pudieron vivir mirando a la serpiente de bronce colocada en un asta igualmente tenemos la vida en el espíritu santo jesús da la vida en el espíritu santo a aquellos que creen en el bello evangelio satanás nos impide conocer el bello evangelio del agua y el espíritu e intenta bloquearnos para no recibir el espíritu de verdad sin embargo dios nos bendijo con el perdón de pecados y la vida en el espíritu santo a través de nuestra fe en el evangelio del bautismo de jesús y su sangre usted también puede recibir la vida en el espíritu santo si usted cree en este bello evangelio usted reconoce este bello evangelio como el verdadero ante dios cree usted que puede recibir la vida en el espíritu santo creyendo en el verdadero evangelio el señor dijo que conoceríamos la verdad que ésta nos salva de todos nuestros pecados y conoceré la verdad y la verdad os hará libres san juan 8 32 conoce usted la verdad del bello evangelio que nos salva y nos bendice con la vida en el espíritu santo si usted acepta este evangelio usted seguramente recibirá la vida en el espíritu santo